Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta muy sencilla, unos champiñones en salsa de pimentón. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de esas que son un poco comodín. Voy a preparar unos champiñones en salsa de pimentón que podemos utilizar para acompañar un plato de carne, de pescado, de huevos o para mejorar o combinar con pasta, con patatas o con arroz para preparar un plato más completo. Y de esa manera el famoso batch cooking, ese que preparamos un poco a trozos las comidas y después las juntamos para llevarlas al trabajo o para tenerlas medio preparadas cuando llegamos a casa. También sería por supuesto un plato buenísimo para acompañar, como os he dicho, algunos de esos ingredientes y preparar una comida de tupper que podamos llevar al trabajo. Es una receta de champiñones muy muy sabrosa y que cunde más, es más abundante que por ejemplo si salteamos simplemente unos champiñones a la plancha o en la sartén que al final como merman de tamaño cuando liberan ese agua que suelen retener, bueno pues nos van a cundir de esta manera muchísimo más y van a ser muy muy sabrosos. Hoy voy a utilizar el robot de cocina, la MyCookTouch de Taurus para prepararlo. Funciona similar a cualquier otro robot de cocina, con lo cual podéis adaptar también si tenéis otro robot de cocina podéis adaptar la receta al vuestro siguiendo más o menos los pasos que yo os voy a ir indicando. Y si no tenéis robot de cocina los mismos pasos se hacen en una sartén o en un cacito porque al final como vamos a hacerlo con más cantidad, vamos para que nos quede como en salsa, en un cacito evitamos la evaporación de agua. Por eso esta forma de los vasos de los robots de cocina pues siempre previenen que se nos evapore mucho mucho líquido y se cocina un poquito más rápido. Es otra forma diferente de cocinar pero para aquellos que no os gusta la cocina y que además bueno pues no le dedicáis suficiente tiempo porque como no os gusta no estáis muy pendientes y un día se os quema un ingrediente, otro día pensáis que se os ha quedado crudo, pues los robots de cocina os pueden ser de muchísima ayuda sobre todo a la hora de preparar comidas saludables un poquito más elaboradas, más sabrosas. Vamos a olvidarnos ya solo de los filetes a la plancha con lechuga que son muy aburridos. Este robot que tengo yo lo podéis ver en mis básicos recomendados en mi página web porque tenéis un precio súper especial por ser seguidores de Simple Blending y también podéis ver otros modelos que son un poco más económicos porque este por supuesto pues es el top de la gama porque yo le saco chispas en mi casa pero bueno podéis también tener acceso a otros que son un poco más económicos. Cuando vayáis a utilizar un robot de cocina os hago una recomendación, todos los ingredientes preparados antes de comenzar porque si no vamos a estar teniendo que parar el programa o haciendo tiempos muertos y vamos a tardar mucho más. Así que lo primero que voy a hacer antes de empezar es añadir el aceite de oliva, que sean más o menos unas dos cucharadas. Lo voy a hacer en modo manual pero estoy segurísima de que si vosotros no os atrevéis a hacerlo en modo manual vais a encontrar un montón de recetas que ya están programadas, facilísimas de utilizar porque solo hay que seguir los pasos que te va indicando el aparato o sea que es súper fácil. Vamos a preparar una cebolla. Cuando utilizamos el robot de cocina no nos hace falta picar la cebolla, simplemente partirla de manera que nos vaya a caber por el bocal que es por donde tenemos que ir introduciendo los ingredientes. En este caso yo la voy a partir en cuartos y de esta manera pues ya el robot de cocina se encargará de saltearla e irla troceando a medida que se va salteando y después si no queremos encontrar los trozos, ya os lo voy a decir porque hoy lo voy a hacer para que lo veáis, bueno pues tenemos la opción del turbo que nos va a triturar lo que hemos salteado. En esta ocasión yo voy a saltear la cebolla que ya la tengo partida y unos dientes de ajo que también los voy a pelar. Lo primero que vamos a saltear son la cebolla y los ajos pero los voy a reservar y voy a dejar preparados primero los champiñones porque tengo 400 gramos de champiñones que tengo que laminar y si no, no me va a dar tiempo en los tres minutos que van a tardar en saltearse. Así que lo primero que voy a hacer es laminar estos champiñones que como os digo los voy a dejar listos antes de empezar a sofreír la cebolla con él. Bueno comenzamos, ya tengo todos los champiñones troceados así que introducimos los trozos de cebolla, todavía no la he conectado el robot y los ajos y vamos a dejar que se salten, para eso tenemos la función sofrito y si no pues lo podéis hacer a 100-120 grados. Me voy a poner el tiempo durante tres minutos y vamos a hacerlo como os he dicho en función sofrito. Cada vez que he completado un paso nos avisará y en este momento como tenemos que darle al turbo vamos a confirmar el paso, vamos al turbo, trituramos el contenido y seguimos con el resto de los pasos. En el caso de que no estéis utilizando el robot, si no queréis utilizar la batidora para triturar los ingredientes lo que tenéis que hacer es picarlo muy finito antes de echarlo a la sartén o al cazo. Lo que voy a hacer ahora es poner la paloma para que no me triture los champiñones sino que los vaya haciendo girar y aprovecho que lo tengo abierto para añadirlos mucho más fácilmente. Si no colocamos la tapa, por lo menos en este modelo no podemos poner en funcionamiento el robot, así que es importante que lo pasemos a posición de bloqueo siempre con la tapa ya colocada. Así que una vez que tenemos todos los champiñones colocamos otra vez la tapa y vamos a saltearlos y vamos a hacer lo mismo parecido pero no vamos a utilizar la opción de sofrito sino que le vamos a dar al tiempo y a la temperatura. Le vamos a poner en el tiempo aproximadamente unos 10 minutos teniendo en cuenta que en el medio vamos a añadirle también el pimentón y otro ingrediente secreto que tengo ahí guardado que os lo contaré en el momento de echarlo y le vamos a poner 120 grados. Velocidad 2, una velocidad bajita porque le hemos puesto la palomilla. Bueno, ahora que va acercándose a los 5 minutos, que es la mitad del tiempo que hemos programado, voy a añadirle el pimentón que es lo que le va a dar hoy color y sabor a la salsa. Aproximadamente, no hace falta ser muy muy exacto, aproximadamente media cucharadita. La vamos introduciendo para que se vaya mezclando con el resto de ingredientes y vamos con el ingrediente, ese secreto que tengo ahí guardado. Yo voy a añadir harina de almendras. A estas recetas se les suele añadir pan rallado muchas veces para darles un poco de textura. Pues para que sea una receta sin gluten y más nutritiva vamos a añadirle harina de almendras que ya sabéis que yo utilizo harina de almendras del amasadero. Así que vamos a añadírsela para que quede perfectamente mezclado y nos va a dar textura a la salsa. Así que dejamos que termine el paso, que vaya completando los minutos que le quedan de cocción. Y ya para darle el toque final vamos a añadirle un poquito de vino. Los que tengáis niños en casa o estéis con miedo de si quedan restos de alcohol o no, es un ingrediente que podéis obviar. Podríais terminar ahora mismo la receta simplemente añadiendole un poquito de sal. De hecho ahora tenemos que dejar también la cubeta abierta. Vamos a confirmar el paso y así me vais a escuchar mejor con menos ruido. Bueno, le vamos a añadir los 60 mililitros por el bocal y vamos a hacer otra vez la misma operación, solo que menos tiempo. Le vamos a poner durante 3 minutos y vamos a darle lo mismo, 120 y las cuchillas en el 2. Le añadimos también un cuarto de cucharita de sal. Ya sabéis que al añadirle ajo y cebolla conseguimos reducir también la cantidad de sal que se necesita. Bueno, paso completado, así que doy por finalizada la receta. Así que ya sólo nos queda servirlos para que veáis qué pinta más buenísima tienen los champiñones en salsa de pimentón. Bueno, una delicia, como os he dicho al principio del vídeo, para acompañar un carnet, pescado o para utilizarlos como guarnición para un plato de pasta o de arroz o incluso de patatas. Si no encontráis harina de almendra, podéis también triturar en el robot de cocina unas almendritas antes de empezar la receta y después comenzáis con el resto de los ingredientes y así vais a conseguir también el mismo efecto. A veces es más fácil encontrar las almendras enteras que las harinas de almendra. Así que ya sabéis que tenéis diferentes opciones. Si esta receta, como yo llamo receta comodín, esas que nos valen para juntar con muchísimos ingredientes, son recetas muy fáciles, muy cómodas, no muy calóricas, a pesar de que hayamos añadido la harina de almendras, que es el ingrediente más calórico de esta receta. Bueno, pues los champiñones son un ingrediente muy saciante y además muy nutritivo, con lo cual deberíamos incluirlo de manera regular al menos una o dos veces a la semana en nuestra alimentación. Este tipo de guarniciones vegetales nos ayudan a reducir el consumo de otras guarniciones, las famosas patatas fritas, que ya sé que suele ser la receta comodín en casi todas las casas para acompañar todos esos platos de los que os he hablado yo al principio. Sin embargo, os habréis dado cuenta que yo aquí he utilizado las patatas como ingrediente complementario de estas champiñones en salsa, porque es una combinación muy buena, pero utilizando las patatas asadas o las patatas cocidas, no patatas fritas, que nos van a aumentar mucho el contenido calórico de esta receta. Así que espero que os guste, que la pongáis en práctica, tanto si tenéis robot de cocina como si no lo tenéis, ya sabéis, seguís todos los pasos que os he indicado, pero en un pacito ir removiendo a la manera tradicional. Así que no me digáis que no la podéis hacer. Y también, por supuesto, espero que le deis al like, que me sigáis en el canal, que no dejéis de suscribiros. Podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!